Este programa de inglés conversacional está conformado por 13 niveles de 10 semanas de duración cada una. El objetivo es alcanzar un nivel B2 según el marco común europeo de referencia para las lenguas. Se estudiarán las estructuras gramaticales y fonéticas del idioma, así como las expresiones para transferir la información al inglés. Se abarcan las cuatro habilidades lingüísticas de aprendizaje de un idioma extranjero, lectura, escritura, escucha y producción oral. El requisito de ingreso es ser mayor de 16 años.